En un contexto convulsionado para el mundo del trabajo en general y muy complejo también para los sindicatos en particular, recibimos a Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma. Gracias Cachorro por venir. Bueno, las centrales obreras convocaron a la movilización del 24 al paro general, ahora vamos a hablar de la convocatoria, pero bueno, hay una noticia que se impone por lo urgente que es esta decisión de la justicia de frenar el capítulo laboral del DNU. ¿Con qué ojos están mirando esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estamos muy satisfechos por la decisión de la Cámara del Trabajo de haber rechazado y suspendido la aplicación del capítulo laboral a partir de la presentación hecha por la CGT. Y esto alienta y oxigena sin ninguna duda los debates que se están dando también en el plano en otros ámbitos, donde nuestra CTA ha planteado en el fuero administrativo, contencioso administrativo, la inconstitucionalidad de todo el DNU, este decreto sin necesidad ni urgencia, que hace abuso de poder, que suplanta el rol del Congreso tomándose atribuciones por parte del Poder Ejecutivo que no le corresponden y queriendo asumir la suma del poder público, lo que en la práctica está condenado por la propia Constitución como el delito mayor de infame traición a la patria cuando un presidente quiere asumir y ejercer la suma del poder público, cosa que está claramente expresado primero en el decreto y posteriormente en el proyecto de ley ómnibus, donde esto se hace explícito además. Y también va a alentar el debate que se está dando en el Congreso de la Nación, donde nosotros esperamos que en este mes de enero, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se aborde y se rechace este DNU primero y esta ley ómnibus, que no solamente violentan, derogan, modifican leyes, 81 leyes, entre leyes derogadas, leyes reformadas y decretos ley en vigencia, y que habilita también una profunda reforma laboral por decreto y que habilita también el abordaje de cuestiones que están expresamente prohibidas por la ley que reglamenta los DNU, que son cuestiones que tienen que ver con modificación de impuestos, funcionamiento de partidos políticos y otras atribuciones que son de exclusiva responsabilidad del Congreso de la Nación. Para nosotros, trabajadores y trabajadoras, que no somos los únicos afectados, pero sí los principalmente afectados, porque este DNU y este proyecto de ley ómnibus, lo que viene también es a cristalidar y convalidar esta extraordinaria transferencia de ingresos a partir de una devaluación del 120% y liberación total de precios, tanto de precios internos como importaciones, que lo que busca es promover la hiperinflación como un mecanismo de transferencia extraordinaria de ingresos en cortísimo plazo desde los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Así que celebramos esta decisión de la Cámara Laboral y alentamos a que estos temas se debatan en el Congreso y para ello estamos realizando reuniones con distintos bloques. Algo mencionaste, bueno, está el paro del 24 que ahora también vamos a abordar, hubo cacerolazos, pero en todo caso, ¿qué resistencias te parece que puede despertar este estilo que algunos califican de autoritario de gobierno? Porque hay algunas cosas que se preveían, libre mercado, despidos, bueno, había algunas cuestiones que estaban en el plan de gobierno ya de entrada, pero bueno, nadie se esperaba o no se sabía de qué manera se iba a implementar. ¿Qué resistencias te parece que puede despertar del campo popular, de las organizaciones y de la ciudadanía en general este tipo de gobierno? A ver, primero a nosotros no nos sorprende estas medidas de gobierno y este intento de querer imponer inclusive el estado de sitio, porque el gobernar por decreto sin el Congreso y las reformas al Código Penal, que insisto, están prohibidas, sean abordadas por un DNU en la propia reglamentación de los DNU y sin embargo se avanza sobre eso, se quiere instalar el estado de sitio a partir de un decreto y de un proyecto de ley. Porque es consciente, tanto mi ley como los que elaboraron los bufés de abogados privados de empresas multinacionales que elaboraron el decreto y que elaboraron el proyecto de ley a medida de los grupos económicos que ellos representan y que también mi ley representa y de cual es un monigote de esos grupos económicos, evidentemente es la expresión más alta de una experiencia de gobierno neofascista que quiere instalarse y consolidarse. Por eso es que... ¿Esto por qué accede al gobierno una experiencia de este tipo? Fundamentalmente por la fuerte fragmentación que hay en nuestra sociedad producto de décadas de políticas neoliberales y de 40 años de vida democrática donde en vez de revertir esas políticas neoliberales transformando a la Argentina desde una perspectiva soberana, progresivamente la sociedad argentina se ha ido fragmentando y precarizando las condiciones laborales, perdiéndose fuertes estructuras de anclaje del mercado interno y quedando cada día más dependiente de los vaivenes de los grupos financieros que controlan la economía neoliberal en nuestro país en función de intereses extranjeros y esto se ha habido agravado aún por los últimos cuatro años de experiencia de los Fernández que evidentemente fueron un significativo fracaso y que se dio de narices con las propias promesas de hacer una política alternativa a lo que había hecho el macrismo y bueno, y terminaron convalidando la estafa que el Fondo Monetario Internacional había perpetrado con Macri y aceptando sus imposiciones en la segunda mitad del gobierno presidido por Alberto Fernández eso genera mucho descontento, desesperanza, desaliento en buena parte de la sociedad de hecho los porcentajes de participación del padrón electoral fueron más bajos de los tradicionales en la Argentina en otros momentos de vida democrática sino lo más bajo cuando se hicieron las elecciones en las PASO de agosto donde Miley ganó con el 20% de electores del padrón real y el 29,6% del padrón de votantes después el esquema de la estructura electoral le posibilitó la arquitectura electoral le posibilitó con el Balotage y yo siempre recuerdo que el Balotage lo creó el dictador Lanuse en la Argentina como un mecanismo de ponerle límite a la posibilidad de los gobiernos populares de hecho Miley pierde en las elecciones de octubre y gana con esta arquitectura electoral pero fundamentalmente se sostuvo y accedió al gobierno producto de estos desencantos, desesperanzas, malestares, broncas y desalientos que existen en buena parte de una sociedad fragmentada ahora bien, esta sociedad aún tiene como los rescoldos del fuego entre las cenizas emerge la capacidad de resistencia de nuestro pueblo el mismo día que Miley anuncia el decreto sin necesidad ni urgencia ese mismo día se multiplican los cacerolazos y movilizaciones en todo el país y no ha parado un solo día desde esa fecha hasta el día de hoy y al contrario se ha ido profundizando y bueno, creo que va a tener el punto más alto en esta etapa el 24 de enero próximo con un paro nacional al que estamos convocando las tres centrales sindicales en nuestro país y con movilizaciones que no solamente abrazarán al Congreso para exigir que en diputados y senadores se rechace el DNU y el proyecto de ley Omnibus sino que habrá movilizaciones alrededor de las legislaturas y las casas de gobierno de todas las provincias del país porque acá hay una gran responsabilidad también de gobernadores y legisladores nacionales y provinciales de distintos partidos de defender el funcionamiento del Congreso el funcionamiento de la democracia y el funcionamiento del federalismo que es absolutamente avasallado así que confiamos mucho en esta capacidad del pueblo y nuestra responsabilidad es canalizarla, organizarla y lograr los máximos niveles de unidad posible por eso que estamos multiplicando la organización de multisectoriales a lo largo y a lo ancho de todo el país Te iba a preguntar justamente eso, hay una apuesta del movimiento obrero por la unidad en esta etapa bueno, no solo el movimiento obrero, los movimientos sociales también la UTEP es parte de la convocatoria por ejemplo Sí, así es De hecho, el jueves pasado, luego de la gran jornada nacional de lucha que tuvo su epicentro en la movilización a tribunales para respaldar las presentaciones judiciales hechas por las centrales sindicales al otro día, el día jueves, realizamos en paralelo casi o al mismo tiempo confluyendo en el tiempo el confederal de la CGT y un plenario de delegados de la CTA Autónoma, el burro adelante porque no se espante la CTA de los trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y acompañados por un importantísimo núcleo de organizaciones de pequeños y medianos empresarios y de movimientos cooperativos que integran el movimiento productivo 25 de mayo diversas cámaras, dirigentes de diversas cámaras pymes y cooperativistas decidimos convocar a este paro el 24 y multiplicar encuentros multisectoriales en todo el país ayer en reunión con los secretarios generales de la CTA Autónoma ratificamos el paro y estamos organizando ya ayer mismo se empezaron a realizar plenarios y encuentros en diversos lugares, ayer hubo en Lanús, en Berazategui se le está poniendo fecha ya a otros encuentros en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy de Salta, de Misiones y así podemos enumerar multiplicidad de provincias donde estos encuentros entre las tres centrales sindicales movimientos de pequeños y medianos empresarios y cooperativistas entidades de bien público, clubes, actividades culturales, artísticas bueno, se están multiplicando estas acciones y yo creo que se está construyendo una importantísima unidad inclusive situaciones absolutamente, ahí sí, inesperadas que gobernadores de la Patagonia y el gobernador de Buenos Aires que hay de distintas extracciones políticas algunas que apoyaron y respaldaron la presidencia o la candidatura de mi ley se estén expresando en contra de la derogación de la ley de pesca bueno, ¿por qué? y porque se habilita el extractivismo a pleno por parte de empresas multinacionales destruyendo la industria nacional que está organizada alrededor de la pesca y la industria naval que está organizada en nuestro país alrededor de esa actividad evidentemente lo que está mostrando es que aceleradamente se va construyendo un gran frente que defiende lo nacional y que defiende los intereses del pueblo argentino contra este intento de, ya no solamente como en los 90 fragmentar y destruir el Estado, sino fragmentar y destruir la nación argentina y esto hay que pararlo, el pueblo argentino tiene mucha conciencia de esto y está movilizado antes de la última quiero preguntarte por los estatales que es tu sector de origen bueno, se esperaba que fueran uno de los blancos principales del actual gobierno por ejemplo, ayer el vocero presidencial cargó contra el yacimiento de Río Turbio el cierre de las empresas del Estado, ya hay despidos bueno, hay asambleas en los distintos sectores de trabajo ¿cómo ves que se va a dar esa lucha? bueno, creo que va a suceder lo mismo y con más intensidad inclusive que cuando en el año 2015 accedió Macri al gobierno ya no solamente por los despidos masivos en el Estado Nacional que ya se han empezado a producir sino porque el gobierno obliga a las provincias a producir ajustes similares y ya se han empezado a producir despidos en los estados provinciales y en los estados municipales que es el sector de trabajadores estatales con menores ingresos y bueno, frente a esta situación se está dando también una conjunción, una confluencia ayer hubo una importantísima reunión de nuestro gremio ATE con otros gremios estatales, judiciales, bancarios, de vialidad y se definió de conjunto realizar una jornada de protesta de trabajadores y las comunidades ligadas al Estado el 15 de enero como un paso previo y convocante también del paro nacional del 24 de enero entonces estamos en un enero absolutamente convulsionado yo recordaba que el primer gran paro y movilización que le hicimos los estatales a Macri fue el 24 de febrero del 2016 bueno, ya en enero se están produciendo confluencias y articulaciones de la resistencia con altos grados de unidad pero también con altos grados de conciencia de que no solamente está en juego el derecho laboral el derecho a la estabilidad laboral el derecho al trabajo en definitiva sino lo que está en juego es la soberanía del país lo que está en juego es la patria misma con todo lo que implica no la patria simplemente de la bandera y el escudo es la patria que se define en la posibilidad de una democracia vigente es la patria que se define en la posibilidad de un mercado interno de un funcionamiento pleno de la industria nacional de un Estado que esté al servicio del desarrollo científico tecnológico bueno, una patria donde se defiendan los recursos naturales y los bienes comunes en función de las necesidades del pueblo argentino y no en función de las empresas transnacionales que se llevan sus ganancias al exterior bueno, desde ese punto de vista creo que hay una plena conciencia y se está ejerciendo de manera muy contundente esta unidad bueno, ahora sí, para despedirte ¿cómo te imaginas la Argentina dentro de seis meses? dentro de un año, en el futuro inmediato? mi ley dice que sus medidas van a dar resultado dentro de 15 años en 15 años, sí yo creo que la resistencia del pueblo va a derrotar este proyecto en mucho menos tiempo porque lo único que nos depara el proyecto mi ley y las medidas que está llevando adelante es multiplicación aceleradísima del hambre y la pobreza ya estamos en niveles superiores al 50% y se va a acelerar en el transcurso de enero y febrero si no lo frenamos porque el aumento de tarifas el aumento indiscriminado de precios el aumento de los transportes del agua, de la luz, del gas va a ser insostenible ya una situación grave teníamos de un gobierno de Alberto Fernández que lo dejó con un 43% de pobreza y un 9% de argentinos y argentinas que padecían hambre bueno, hoy esos números se han multiplicado estamos por encima del 50% terminado diciembre y por encima del 10% llegando casi al 12% piensen que solamente en el mes de diciembre los alimentos aumentaron un 48% y bueno, ya la gente no tiene para mucha más gente que antes no tiene para comer ya estamos cerca de 5 millones de argentinos que estamos por debajo del nivel de la indigencia esto además no se para al contrario, como la hiperinflación está alentada, motivada y promovida por las propias medidas de gobierno como una manera de instalar un shock que impacte y paralice a nuestro pueblo bueno, está logrando el efecto contrario tenemos un pueblo que puede estar mal desorientado, confundido embroncado por quienes prometieron hacer algo diferente hicieron más de lo mismo y que ello haya facilitado el acceso de una peligrosísima experiencia neofascista por la vía democrática en nuestro país pero ese mismo pueblo tiene las capacidades de los antídotos y la capacidad de movilización para enfrentar y hacer fracasar en el cortísimo plazo esta experiencia neofascista y brutal brutal por su crueldad en esta recontra justa que quiere instalar Miley además nadie está dispuesto a esperar 15 años para que una aventura neofascista pueda consolidarse nuestro pueblo la va a derrotar antes mucho antes Cachorro, muchas gracias y bueno, mucha suerte para la jornada del 24 también gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.